¿Cómo han estado en cuanto al pasaje en estos momentos? Si he estado variable, de repente hay más, de repente poco. Pues si, en comparación de los pasados, ya se ha caído. Hablando de pasajeros, ¿en qué porcentaje? 30-40%. ¿Y esto desde cuándo se empezó a sentir? Desde que empezó todo esto, ¿qué será una semana? Más o menos aproximadamente. ¿Les han dicho del cupo de los camiones que debe de llevar determinadas personas? Así es, así es, debe de llevar un determinado pasaje para poder salir al autobús, si no, no. ¿Para la cuestión de la distancia? Sí, sí, dependiendo del destino que vayan. ¿En el interior del camión se están cuidando también los pasajeros? Así es, así se están tomando medida. Se están tomando de los pasajeros de que viven en una mancuerna por pasajero. No vayan juntos, no se ven a los cuatro primeros asientos.